Nia, humo Nia, dame un momento que me viene un paquete Abro la puerta y estoy, ¿vale? He movido las escaleras básicamente para que Aquí podamos poner otra valla de seguridad En las escaleras Y que seguir teniendo los dos huecos Aquí de pasillo Y... Y aquí puedes poner otra valla de seguridad también Así, plin, 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 plin Y puedes poner estos mismos cuadrados Que has puesto aquí, pues, rodeando la escalera Así queda más bonito Los mismos cuadrados que has puesto, donde has puesto el cristal Ahora vengo Chicos, dame un segundito Que estoy esperando que venga un repartidor Que si no, si no le abro Eh, no me entero con los cascos Mira lo que traigo, Fargan Ya estoy Eh, porque me acaban de encerrar aquí Qué rata Auron, de verdad Venuda rata de cloaca Venga, besame ¡Vamos un pés! Yo le voy a hacer las 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 gasas Que doen- si no le así Que se pierda aquí la venganza se sirve en un plato frío la venganza 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 la venganza